Yo creí que éramos varias mujeres de San Rafael y le decía a una amiga que está visitándome digo, mira, no sé si me invitaron de la mujer trabajadora porque trabajé 50 años como escribana en San Rafael y ya venía trabajando dos años en la secretaría como secretaria de mi tío en Cargarañá me casé, me vine para acá, este es mi lugar en el mundo amo San Rafael, amo Tavir Malarguer y después digo, ah, será por la lucha de los derechos políticos y sociales de la mujer y será porque yo desde la facultad, desde el centro de estudiantes amo el peronismo para mí era una... me enseñaron, me decían ahí que era una filosofía de vida simple, práctica, popular profundamente humanista y profundamente cristiana y ya volví a mi pueblo y era la época en que en el radicalismo estaba la rama femenina así que ahí nomás se armó la rama femenina y yo ya era delegada del departamento Irionto de tres o cuatro ciudades aledañas y hacía reuniones con la gente de la CGT y bueno, ya cuando vine acá vine como militante del peronismo y de la rama femenina y bueno, y trabajé en la escribanía La Mená que nombrar peronismo en San Rafael y en la escribanía La Mená era que te dijera acá no pero yo venía desde la amistad, desde el amor así que bueno, trabajé ahí muchos años después con el escribano Río, con el escribano Hernández hasta que obtuve mi registro pero siempre milité en el peronismo y siempre con las mujeres en la rama femenina se está armando de nuevo la rama femenina un poco nos desligamos y creo que fue un error porque las mujeres nos convocamos desde otro lugar de ser madre, de ser mujer de cuidar a nuestros hijos de ocuparnos del hogar de que nos falte la comida por eso los comedores normalmente están en nombre de las mujeres va a las órdenes de mujeres como decía y que cada día seamos más mujeres por encontrarnos como mujeres y por no olvidar la historia esto es de la unidad como mujeres no para enfrentar al hombre a la par, como dice Papo vamos juntos a la par chau